I'm here, when I found you, when I first looked at your face, feeling like I found myself, here, right beside you, when I got to take your hand, and I felt safe again. Es un artista emergente, productor salvadoreño y compositor que está intentando crear una propuesta diferenciadora, una propuesta única, digamos así. Creo que todos buscamos eso, pero está tratando de hacer algo diferente en el país. Se está tratando de mover cielo y tierra y mar para poder generar una propuesta de valor que, pues, al final pueda poner no solo la música en el mapa, sino que también el arte y el hecho de que alguien de El Salvador puede hacer eso. Pues primero, quizás hay varios factores. Es de generar una cultura del consumo sobre el producto nacional, porque realmente no hay espacios creados, ya sea por los medios o creados por la sociedad misma, donde el artista nacional puede llevar su música original. Ahorita solo se promueven muchos los covers y todo eso, y eso no está mal, pero creo que lo importante y la prioridad debería de ser el producto original, el producto nacional original. Porque hay una escena musical tan diversa en El Salvador que no se logra entender cómo es que tanta música no se consume aquí en el país. Y quizás también es generar propuestas interesantes, diferentes, con una tecnificación y una profesionalización de toda esa parte de la producción para que la calidad siempre esté al estándar. Así no solamente se trata de consumirse en El Salvador, sino que también se trata de poder exportar el producto salvadoreño y que suene afuera. Bueno, y ahora les quiero interpretar una versión especial para mí, porque es la primera vez que hago una versión acústica de esta canción. Fue mi cuarto single y pues para mí significó un cambio grande, no solamente en mi estilo, sino que también en cómo veía mi proyecto musical. Entonces aquí les presento Here. There's nothing about it Nothing that I can't explain Thoughts are lying in my head Tonight is before our end Coming without you Falling into our place Fighting hard but with myself I found love in your mistakes Can you feel The way I do When the fire's in your hands Leading to another place Can't believe That I found you Now I can't pretend I like the way you transcend I need to Come a little closer to me That you need me Love a turning Black into color Changing all around me I wish you seen Dreaming all the ways Loving one another Promises are nothing But we're lying to each other Come a little closer to me That you need me Love a turning Black into color Changing all around me I wish you seen Dreaming all the ways Loving one another Promises are nothing But we're lying to each other I'm here Where I found you When I first look at you When I first look at your face Feeling like I found myself Here Right beside you When I got to take your hand And I felt safe again I'm talking about it As the cool kids say today To only live once they say Let's stop thinking up to date Coming without you Falling into our place Falling into our place Fighting hard But with myself I found love At all my mistakes Come a little closer to me That you need me Love a turning Black into color Changing all around me I wish you seen And dreaming all the ways Loving one another Promises are nothing But we're lying to each other Come a little closer to me That you need me Love a turning Black into color Changing all around me I wish you seen And dreaming all the ways Loving one another Promises are nothing But we're lying to each other I'm here Where I found you When I first look at your face Feeling like I found myself Here Right beside you Where I got to take your hand And I felt safe again Oh 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 I found you Oh 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 Beside you Oh 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 I found you Oh 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 I found you Oh 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 Beside you Oh 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 I found you Oh 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 I'm here Where I found you Where I first look at your face Feeling like I found myself Oh 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 Right beside you Where I found you Where I found you I'm here Where I found you When I first look at your face Feeling like I found myself Here Right beside you Where I got to take your hand And I felt safe again And I felt safe again Oh 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 I found you Oh 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 Beside you Oh 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 I found you Oh 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 I found you Oh 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 Beside you Oh 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 I found you Oh 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 Mi nombre es Ignacio Méndez Y esto fue Extractos desde UV Studios Muchas gracias